Ponte a grabar machaquitas, haz las cosas bien, por favor, porque les voy a dar información, nada más y nada menos, que de una de las artistas que está ahorita en los cuernos de la luna, vamos a llamarlo así, y cada cosa que hace ella, sí, ella, pues está en el ojo público. Estamos hablando de Ángela Aguilar, que ahora resulta que me la tachan de altanera, grosera, igualada, maleducada, todo eso es lo que se ha leído después de que empezó a circular este video, mira, vamos a verlo, mi querido machaquitas, por favor, empezó a circular este video ahí a través de redes sociales, en donde, pues se ve a Ángela Aguilar, miren, se los voy a poner, y ustedes van a tener la opinión, ustedes van a tener la última opinión, van a tener, voy a quitarle la música, bueno, hasta ahí todo se ve bien, todo se ve normal, todo se ve perfectamente, vamos a ponerlo de nuevo para que ustedes, pues me digan, ella va saliendo ahí, hay una persona de la tercera edad que, pues es un trabajador del lugar, que le abre la puerta a Ángela Aguilar, ¿no? y resulta que, pues dicen que fue grosera, fue grosera, al no saludar, al no dar las gracias, al no decirle, este, pues muchas gracias señor por abrirme la puerta, vamos a verlo de nuevo, vamos a ver de nuevo este video, ahí va, ahí va, el señor le abre la puerta y ella, pues se voltea como, pues así, ¿no? como la vieron ustedes, entonces, pues este video empieza a circular y pues obviamente empiezan a tachar a Ángela Aguilar, de grosera, de altanera, de este, prepotente y, pues de maleducada, ¿no? Yo me voy a reservar mi opinión, pero quiero que ustedes, ustedes me digan, yo creo que, pues simplemente iba saliendo, iba caminando, la mujer tiene un porte impresionante, ¿no? que pareciera que sí, es como de, ah, este, yo, ¿no? pero es el porte, o sea, es su personalidad, señoras y señores, es su personalidad y no la estoy defendiendo, ¿eh? no la estoy defendiendo, pero simplemente, ustedes tienen la última palabra, díganme qué opinan de esta situación de Ángela Aguilar, debió saludar, debió agradecer, no se dio cuenta, ¿qué fue lo que pasó? Nadie estuvimos ahí, vamos a verlo de nuevo a cuenta, machaquitas, por favor, vamos a verlo, porque, miren, ahí ella sale y se voltea, ¿no? Pepe Aguilar también, y Leonardo Aguilar también, a ver, ¿por qué no dijeron también eso? ¿Por qué no están diciendo eso, no? Pues simplemente salen como cualquier, este, como cualquier persona, pero, pues, ustedes tienen la última palabra ante esta situación, pero sí fue muy criticada Ángela Aguilar, allá a través de redes sociales, en donde decían que, pues, sí se portó, que debió de dar las gracias, que debió tan siquiera, este, voltear a ver a la persona, pero es muy confuso lo que pasa ahí, es muy confuso lo que pasa en este, en este video, pero sí, mucha gente, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que fue como un asunto de, ah, pues, salí, no me di cuenta, este, pasó, pasé y, 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 pues, ya hasta ahí, ¿no? Mira, voy a regresarlo, mira, ahí está, y, a ver, pues, es, es, no sé, no sé, ustedes díganme, este, ustedes díganme qué es lo que, lo que opinan, pero, bueno, Ángela Aguilar no se ha manifestado ante esta situación, no ha hablado nada, no ha hablado nada del tema, este video empezó a circular y, pues, bueno, mucha gente ahí, pues, la siguió tachando de, pues, de, de altanera, ¿no? Esa era la palabra, esa era la palabra que, pero miren, es bien fácil juzgar por una imagen, es bien fácil juzgar por una, eh, una historia que ni siquiera estuvimos ahí y que, a lo mejor, oigan, a mí, yo paso y se me olvida saludar al machaquitas y al machacas, bueno, la verdad, lo hago por gusto porque no me gusta saludarlos, pero, pero, de verdad, pues, bueno, a veces juzgamos demasiado las circunstancias, juzgamos demasiado las situaciones y no sabemos qué hay detrás, pero ustedes, a quien se prendió la banda, tienen la última palabra, díganos aquí en los comentarios qué opinan de esta actitud, ¿fue a propósito? ¿fue sin querer? ¿o, pues, no se dio cuenta en realidad? ¿o, pues, nadie vimos qué pasó? ¿o iba más pendiente del perrito, del gordo, porque así se llama el perrito que llevaba? ¡Córtale, llama!